Uno de los principales retos que uno puede vivir de manera continua en esta vida es el uso de dos palabras en la continua coincidencia de la toma de decisiones. Estas dos palabras tan fuertes son simplemente sí y no. Hay que tener muchísima sabiduría para aprender a decir sí. Enfrentarlo, asumirlo, tomarlo en serio, salir adelante, tomar la responsabilidad e ir por todo lo que uno quiera. Eso es lo que conlleva el sí. Compromiso total, definición, posición, postura, madurez. Eso es lo que representa el sí. Y también, al día de hoy, lo que representa el no. ¿Qué es el no en su vida? ¿Qué se necesita para aprender a decir no? ¿Qué se necesita? Muchísimas más cosas. Carácter. El carácter lo es todo. Tiene su chiste, su decisión, su fortaleza de decir un no. Lo hice al principio del programa y se lo repito e insisto. Uno puede no tener claro qué es lo que uno quiere. No sé qué es lo que quiero. No sé a qué me quiero dedicar. No sé qué quiero comer. No sé qué me quiero poner. No sé dónde quiero ir. No sé con quién estar. No sé qué hacer. Puede que uno no tenga esa decisión. Lo que sí es claro es que sí tiene uno claro y muy definitivo lo que uno no quiere en la vida. lo que no quiere más en esta vida. Lo que puede costar muchísimo deshacerse, hacer, estar o no estar. Eso es una gran decisión y forma parte de acciones de vidas reales. En esta conclusión del 2017 la insistencia es para que no se nos vaya la memoria. Esté presente, esté viva y tomemos decisiones que tengamos que hacer de manera inmediata. Si algo se tiene que ir de nuestras vidas, que se vaya. Si algo tiene que llegar, que llegue. Pero tomemos esa decisión porque si no la tomamos nosotros la vida la va a tomar. Y esas decisiones cuando tuvimos la oportunidad de hacerlas nosotros y se lo dejamos en la vida duelen más. Que se vaya lo que se tenga que ir. Que llegue lo que tenga que llegar. Aunque a veces duela Ese miedo a sentir El de perder las rientas El que quiere construir Aunque a veces duela Que solo llegue a existir Que agarres tus cometas Y tu vuelo llegue a mí Que pare aquí Que quiera resistir Aunque a veces duela La culpa porque sí La maldita exigencia de ser